Lo que están perpetrando Southgate y The Shams en esta Eurocopa tiene que acabar en el Tribunal de La Haya, en las Naciones Unidas, donde sea, pero esto no puede quedar impune. O sea, qué partido, qué bodrio, qué asco me ha dado el Países Bajos-Francia sin Mbappé. Francia no aspira ni a ser semifinalista de la Eurocopa y luego encima alguien me tiene que explicar, pero de manera futbolística, poder ser por qué Camavinga no tiene sitio en un equipo que no hace nada con la pelota. ¿Qué es? Lento, pesado, plomizo, previsible, que necesita, vamos, se ve a leguas un agitador. Bueno, pues hoy Camavinga ni siquiera ha participado en ese empate, pero al día. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Voy a ver el vaso medio lleno y voy a pensar que mañana vuelve a jugar Arda Guller, vuelve a jugar esa Turquía que tanto nos enamoró ante Georgia y que veré de nuevo a mi querido Cristiano Ronaldo, precisamente ante Arda Guller y a ella se me va a pasar un poco, pero mira, llevamos dos días entre lo de Inglaterra ayer y lo de Francia hoy. Madre mía, qué esperpento de verdad. Es que yo os lo digo en serio, que a mí no me cae bien Francia, ya lo sabéis, ¿no? Pero son partidos que hasta te cabreas. Yo me he cabreado, me he cabreado. El otro día con Inglaterra me cabreé. Hoy me he cabreado de lo mal que juegan al fútbol. Pero ¿cómo se puede jugar tan mal al fútbol teniendo un plantillón como el que tiene Francia, señor Deschamps? ¿Cómo se puede jugar tan mal al fútbol? Es que no lo entiendo. Hoy si alguien ha merecido ganarte diría que ha sido el aficionado que ha aguantado sin dormirse. Ese es el único que ha merecido ganar. Países Bajos ha tenido en sus ocasiones, le han honrado de hecho un gol, Francia ha tenido las suyas, lo que pasa es que le han caído a Griezmann, que no sé por qué no ha metido ni una de todas las que ha tenido, pero este equipo sin Mbappé es un equipo que pierde mucho impacto, que pierde mucha fuerza, que pierde toneladas de talento y de determinación arriba. Y mira que el resto tampoco son cojos, ¿no? Porque tienes a Barcolá, tienes a Coman, tienes a Turán, que bueno, no es gran cosa, pero bien, para una frase está bien, tienes a Griezmann, tal, o sea, es un equipo apañadete, quiero decir, arriba no van flojos, pero no generan nada. El único que lo intenta más o menos es Dembélé, pero ya sabemos lo que es Dembélé. Y luego es que el tema de Deschamps con Camavinga, ahora vamos a Chua Menni, que es el madridista que ha jugado y a mí me parece que ha completado un muy buen partido, lo de Camavinga me lo tiene que explicar bien. No sé, llamaré luego a Anderson Rubia esta noche y que me lo explique, porque si no yo no lo entiendo. Que no sea titular porque tal, ya me cuesta. Yo vuelvo a decir lo del partido de ida. Había gente, o sea, el partido de ida no, el primer partido de la Eurocopa, había gente que se flipaba mucho con lo de Rabiot. Rabiot no me dijo absolutamente nada en el primer partido de la Eurocopa. Kanté sí, y de hecho a Kanté yo no lo quitaba. Pero es que este segundo partido de Rabiot ha sido todavía peor. Ha habido, de hecho, una jugada en los últimos minutos de un pase clarísimo para que la empujaran, no sé si la Griezmann tal, se le ha ido. Era un pase fácil. Para un futbolista, ya no te digo de élite, sino un futbolista normalito tal. El partido de Rabiot, a mí me ha parecido una lágrima. Repito, venga, tú me dices, no, es que Camavinga no es titular porque de Saros confía en Rabiot. No lo entenderé en la vida, pero venga, va, te lo compro. Pero viendo cómo está el partido, viendo que el ritmo del juego, o sea, el único que te aceleraba un poco el ritmo del juego era Chouamén y que no es su labor precisamente, ¿cómo no se te ocurre hacer un cambio en ese sentido? Ha metido a Barcola, o sea, a Coman, ha metido a Giroud para colgarle balones, vale, tal. ¿Cómo no metes a Camavinga? Que nos cuentes si está lesionado o algo, porque a lo mejor está lesionado y estamos criticando por criticar, pero yo desde mi casa, puede que sea porque, pues por eso, por ser madridista o tal, lo que queráis, pero yo lo veía, veía el partido y decía, tienes a un agitador de manual como Camavinga, que ya lo ha demostrado en el Real Madrid, cómo puede desatascar este tipo de partidos, no le vas a dar ni siquiera 15 minutos, no, pues ni 15 segundos. No le ha dado absolutamente nada y la Eurocopa de Francia hasta el momento se resume en que ha marcado un gol y ha sido en propia puerta, ya está, en 180 minutos ha marcado un gol y ha sido en propia puerta y el único que generó en el primer partido fue Mbappé, que de hecho falló un par de ellas muy claras, sobre todo el mano a mano ese famoso que la tira afuera, en este segundo el que ha tenido ha sido Griezmann, ya, no ha habido más de Francia, cuyo bagaje es muy pobre, muy, muy pobre, y que evidentemente van a necesitar del nuevo fichaje del Real Madrid para poder aspirar a algo, porque es que sin él es una auténtica lágrima, con él también juegan muy mal, pero ya lo visteis el otro día, con él jugando muy mal, él mismo se encarga de fabricarse dos o tres ocasiones. Y luego por terminar, porque es que tampoco hay mucho que contar de esta crónica, bueno, sí, que con este empate Polonia es la primera eliminada de la Eurocopa, y luego para terminar, lo he hecho a Mbappé, ha estado hoy de titular, volvía después de la lesión que tuvo y que le dejó sin estar en la final de la Champions, y yo mantengo mi teoría de que este es un pivote como la Copa de un Pino, creo que hoy ha demostrado el porqué es un jugador tan importante para Francia, y también para Carlo Ancelotti, ha abarcado muchísimo campo, de hecho ha habido momentos en los que parecía que incluso interior, dejando un poquito más descubierta la zona del pivote, por así decirlo, pero bastante bien, ha sumado más de 100 pases, que no es habitual en Chouameni, no es habitual en Chouameni porque el encargado de sumar esos 100 pases en el Real Madrid era, hasta que anunció su retirada menos, Toni Kroos, pero ha sumado esos 100 y poco pases, lo ha fallado tres, creo cuatro en todo el partido, está bastante bien, es una estadística bastante interesante, sobre todo porque algunos de ellos han sido cambios de orientación, balones en largo, balones en profundidad, algunos compañeros, es decir, Chouameni ha estado también bastante bien en cuanto a pases, en cuanto al riesgo en el pase, ha tenido una ocasión, de hecho, o dos ocasiones, una con un disparo lejano y otra con un remate de cabeza que se ha ido fuera, yo lo he visto bien físicamente, de hecho lo he visto hasta fino, físicamente, en ese lado o por ese lado es una buena noticia, para el Real Madrid, que Chouameni se haya recuperado bien de la lesión que le dejó fuera de la final de la Champions y que haya firmado este partido ante un rival, Países Bajos, que tiene una selección bastante apañada, la verdad, le falta, te diría, un centro del campo un poco más creativo, porque Xavi Simons está bastante bien, pero se nota la baja de Frenkie de Jong en ese centro del campo y sobre todo un tío arriba bastante resolutivo, con Memphis Depay no te puedes ir a jugar una Eurocopa, por mucho que Memphis Depay a mí me parezca un buen jugador, pero hasta ahí no llego al punto de catalogarlo como Leo Memphis, como dice en su momento la prensa catalana, pero selección apañada, tienes a Yavan Dijk, tienes a Debrich, buena pareja de centrales, tienes a Frimpón, que es una bala y que puede hacer bastante daño, tienes a Xavi Simons, Cody Gapu a mí no me termina de llamar, pero no es un jugador que te reste demasiado, o sea, es una selección que te puede complicar la vida, pero que le faltan ciertas piezas para ser ultra competitiva y aparte candidata a una Eurocopa, pero hoy se ha visto que en el centro del campo se lo han puesto bastante complicado a Francia, que como os digo, el que ha metido más ritmo, más allá de esas conducciones de Kanté, ha sido Chauveni, porque lo de Rabiot, lo de Rabiot de verdad, contadmelo como queráis, yo que sé, que le da a plomo, o que tiene jerarquía, lo que queráis, contadmelo como queráis, intentad convencerme, pero va a estar complicado que yo acabe diciendo, ah, pues mira, tiene que ir Rabiot por delante de Camavinga en esta selección, por esto, por esto y por esto, pero bueno, no creo que tenga complicaciones Francia para meterse los octavos de final y menos sabiendo que aquí hasta el tercero va a ir y hombre, con cuatro puntos, si quedas tercero, yo creo que te metes, pero vamos, tiene que mejorar mucho, tiene que tocar cosas de Sam's y sobre todo que recen para que esté Mbappé. Como no esté Mbappé, yo creo que Francia hasta no la cuenta, pero no la cuenta, te digo, de llegar ni siquiera a unas semifinales del torneo, así que volviendo al principio, lo de Southgate, lo de The Shams, habrá que analizar algún día, es que yo creo que es hasta denunciable, pero base o medio lleno, mañana juega Turcomío, mañana vuelve Arda Guller. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.